Hay una persona facatativeña, hijo adoptivo de facatativar, que inventó cómo degradar el licopor al 99.0%. El licopor no es biodegradable y él ya lo tiene, lleva tres años estudiando el tema. Ya fui a mirar en Girardot, porque ahorita está en Girardot, en estos momentos lleva dos años. Entonces, saca un polvillo de esa biodegradación del licopor y lo suministra a la tierra para que la tierra se oxigiene a nivel natural, no químico sino natural. Ya fuimos con un delegado de la ONU, él envió un técnico y están certificando que realmente sí, imagínense ese descubrimiento para la... Entonces ya nos reunimos con el delegado de la ONU ese mismo día, nos atendió y va a un proceso muy grande. Creo que viajamos a Panamá en dos meses para llevar a Julio. Julio Bermúdez se llama el inventor, una persona muy sencilla. De pronto la vamos a traer a nuestro canal, pero él está en esos preparativos. ¿Qué otra cosa le digo, Jovanito, del Ministerio del Medio Ambiente? Tengo reuniones viernes con el doctor Murillo para ese tema del medio ambiente con este inventor fagardativeño. Mire las cosas que tenemos en Estrabilla Ciudad. Me reuní con el doctor Peñalosa, como son diez minuticos, para un tema del licopor, porque él está encartado con el licopor en Bogotá. Entonces le pedí audiencia, me la llevo dos meses, me la dio también la semana pasada, cinco minutos, logramos charlar así rápidamente. Fuimos con Julio y nos comentaba un tema delicadísimo, Jovanito. Y es cuando nosotros tenemos que amar a nuestra ciudad, amarla. Nos dijo, mire, gracias por estos inventos, gracias por estas cosas. Y quiero comentarles una cosa, y no quiero alarmar con esto a nadie, ni quiero ser extremista, pero con palabras de él y un ingeniero hidráulico, decía, cuiden lo que tienen esos bosques maravillosos en Fagatativá. Porque el agua aquí en Bogotá, se me creció la ciudad, ya vamos para 12 millones de habitantes, y el agua creo que en diez años ya tengo que empezar a mirar para Bogotá, no más. ¿Qué nos quiso decir? Que los que están conectados, Madrid, Mosquera y Funza, nos dio a entender que era grave la situación por ahí, en términos de diez años, porque él no piensa sino que Bogotá se le está creciendo, y el abastecimiento que tiene Bogotá es para Bogotá. Entonces me dijo, ustedes, yo conozco Fagatativá, he ido varias veces, y ustedes tienen unos bosques hermosos allá. Allá ustedes hacen agua, cuídelo. Entonces, esto es un mensaje que quiero también darles, Fagatativéños, para que valoremos lo que tenemos. Entonces, ¿por qué hubo acolación contra estos temas? Porque son recorridos que se han hecho, son visitas que se hacen a los diferentes entes, y son cosas que uno logra descubrir. Joanito, básicamente quiero darles el mensaje de que sigamos trabajando por esta vía ciudad. Quería hacer ese balance de hace cinco meses, el último balance, y saludar a la familia Rodríguez, Ernesto Rodríguez, la persona que me aborda por ahí en las calles y quiere meterse al cuento. Se me ha unido al grupo de ciudadanos independientes, no política, aquí le he denominado cero política. Se me han unido varios profesionales, gentes del común, y entre todos podemos seguir jalonando lo que viene. Más adelante, les seguiré comentando cómo lo fue con lo de la ONU, cómo lo fue con el ministro del medio ambiente, y pues quería hacerles ese pequeño balance de Joanito. No sé siquiera otra pregunta. ¿Por qué seguir trabajando por Facatativa desde lo desinteresado? No, porque la amamos, Joanito, usted, todos los facatativeños tenemos que amar esta bella ciudad. A mí me da mal el genio cuando la gente a veces se dedica a otras cosas, a denigrar, a poner obstáculos, a poner de pero a todo. Y no, 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 mire tantas cosas que se pueden hacer. Usted viera la gente que me acompaña de esos ministerios, gente común, gente que me llamó una filósofa, decana de la Universidad Javeriana, vivía en Facatativa, me dijo, yo lo vi por ahí, quiero ayudarle. Me dijo, le dije, pero ¿qué me puedes ayudar? Y yo, no, no importa, yo te hago los escritos, yo te hago los oficios, porque yo para eso sí soy muy malo. Por eso, por luchar por nuestra ciudad. Ustedes, la gente del común. Entonces, no seguir denigrando de nuestra ciudad, que hay personas que nos valoran malos de fuera, que muchas veces nosotros mismos. Miren lo que dijo el alcalde de Peñalosa, qué bellos bosques tienen ustedes en Facatativa. Cuídelos, porque la única ciudad que no depende de nadie es Facatativán en condiciones de agua. Eso fue un ejemplo extraordinario. Entonces, ¿por qué no la amamos? La cuidamos y seguimos trabajando por ella, independiente de muchas cosas. Todo el mundo, sin egoísmos, sin envidia, sin nada, sino todos unidos. Y nuevamente, de verdad, agradecerles, porque ustedes son el medio para decirle a la gente valoremos nuestra ciudad y aportémosle a nuestra ciudad.